Hoy vamos a hacer puré naranja de verduras y los ingredientes que vamos a utilizar son 7 zanahorias, 5 patatas medianas, 4 hojas de apio pequeñas, 2 nabos, 1 puerro y medio, un trozo de repollo, 2 cucharadas pequeñas de perejil picado, aceite de oliva virgen extra y sal. Lo primero que tenemos que hacer es lavar todas las verduras y pelarlas en caso de las zanahorias, los nabos y las patatas. Las cortamos en trozos grandes porque aparte de ser más cómodo y rápido ayudaremos a que se escapen menos vitaminas. Una vez tengamos todas las verduras cortadas, las volcamos dentro de la olla a presión y vertemos agua hasta cubrirlas. Acto seguido añadimos un chorro de aceite de oliva virgen extra, las 2 cucharadas pequeñas de perejil y un poco de sal al gusto. Cerramos la olla y situamos la ruleta en el número 2. Ponemos el fuego al máximo y cocinamos hasta que la válvula comience a expulsar vapor. Llegado este momento bajamos a fuego lento y dejamos calentando unos 15 minutos más. Cuando pase este tiempo apagamos el fuego y esperamos a que la válvula baje para poder abrir la olla. Retiramos parte del agua y la apartamos a un recipiente. Así evitaremos que el puré quede muy líquido. En caso de que quede muy espeso lo podemos volver a incorporar. Trituramos las verduras con la batidora. En este caso ha quedado en el punto que queríamos, por lo que no es necesario incorporar más caldo. Rectificamos de sal si es necesario y servimos. Echamos unas gotas de aceite de oliva para dar sabor y decorar. Y acompañamos con unos picatostes. Esperamos que os guste. Como veis es una receta fácil, rápida y sana. Esperamos vuestros comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!